bienvenidos al vídeo número 33 de esta serie de 100 ejercicios en java para practicar en esta oportunidad vamos a hacer el llenado de una matriz de 4 x 4 con números aleatorios para este ejemplo voy a utilizar una matriz de números enteros vamos a colocar aquí una declaración de una matriz igual a new y de esta manera 4 x 4 estamos declarando una matriz de 4 por 4 el siguiente paso consiste en declarar una variable de clase random aquí voy a colocar m random esto debido al uso de números aleatorios new random esta la vamos a utilizar más adelante ahora para el llenado nos vamos a apoyar de dos ciclos for esto primero tenemos que entender claramente qué es lo que necesitamos aquí tengo una hoja de excel para ejemplificar para llenar una matriz de 4 x 4 tenemos que entender que éstas tienen una posición en este caso sería posición y y posición jota es decir que si yo quiero llenar está este elemento de aquí tengo que colocar posición 0 y posición 0 en y en jota en este caso tendría que ser posición 0 y posición 1 en jota y así sucesivamente 0 2 0 3 en este caso sería 1 0 1 1 1 2 1 3 y así sucesivamente hasta llegar al final de la matriz que en este caso sería 3,3 y lo que nosotros tenemos que hacer es lograr colocar el índice de cada uno de estos elementos para hacer referencia a esta posición en cuestión en este caso para todas las posiciones una vez explicado esto procedamos con el ejercicio ahora vamos a colocar aquí primero un for y dentro vamos a colocar otro for en este for en el primero en el que funge el rol de la posición y vamos a colocar el tamaño de nuestra matriz matriz punto ley y en el segundo for con el rol de la iteración jota vamos a hacer algo diferente como vamos a iterar todas las filas de y que en este caso van a estar representadas por jota tenemos que colocar aquí matriz en la posición y punto ley ahora si nosotros aquí hacemos un soft tabulador e imprimimos y y más y más y enseguida imprimimos jota más jota vamos a obtener el siguiente resultado aquí vamos a ejecutar y vemos como la matriz se forma de esta manera 0 0 0 0 1 0 2 y 0 3 que son las cuatro primeras posiciones como lo colocábamos aquí en nuestro excel que serían estas de aquí enseguida sería 1 0 1 1 1 2 y 1 3 que sería esto de aquí 1 0 1 1 1 2 y 1 3 y así sucesivamente de esta manera hemos accedido a todas las posiciones de mi matriz con estos for ahora vamos a llenarlos lo que tenemos que hacer es colocar matriz en la posición y y en la posición j y esto va a ser igual a nuestra variable m random punto next int y dentro tenemos que colocar el rango en mi caso voy a colocar números de 0 a 100 vamos a colocar 100 ya por último vamos a imprimir nuestra matriz con los valores llenos vamos a copiar este mismo for y vamos a colocarlo aquí y aquí vamos a borrar esto y vamos a hacer algo similar como lo que hicimos hace un momento en este caso voy a colocar matriz en la posición i y en la posición j de esta manera va a ser igual y aquí vamos a poner más incluso aquí podemos bajar para visualizar lo mejor matriz exactamente en la posición y en la posición j ahora vamos a ejecutar esto de aquí y aquí como podemos ver mi matriz en cada una de sus posiciones tiene asignado un valor aleatorio y bien en esto consiste este ejercicio espero que te sea de utilidad te ayude a practicar o a entender un poco más cómo funcionan las matrices por el momento yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo